Bienvenidos banda, mis rodadores activos, como cada viernes estamos en el programa de Radio Felino Mis Rodadas Y tenemos unos invitados de lujo, aparte que tienen una estación de radio también Biker, así que preséntense Gracias banda, pues yo soy Rino y esto es Biker's Crew, bueno, el conglomerado que es Biker's Crew Y bueno, izquierda a derecha se muestra ahí el amigo Robocop, ¿cómo estás carnal? A toda madre ya, eso de estar diciendo mamadas otra vez, ¿no? Sí, y el carnalito Ray Y gracias a mi Rino, muchas gracias, gracias Felino por la invitación Bueno, pues ahora sí que gracias a ustedes Y ahorita, pues preparen los chalecos, llénenle cinco pesitos a la moto de gasolina Sí, claro Inflen las llantas y vamos a unos breves comerciales Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo Radio Mix Valle Recibe y envía tus productos sin tantas vueltas Servicio de recolección de paquetería Venta de embalaje, venta de guías y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos Contáctanos a través de ArrobaMandaTodo AS O al número 5634-2399-22 Pregunta por nuestros paquetes para clientes frecuentes Y se parte de esta gran familia Hola amigos, yo soy Rose Sosa Y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche En mi programa, su programa, La Habitación Roja Aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco No olviden sintonizarnos 32.1 Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Hola, soy Suma Yerrede Y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás Solo aquí por Radio Mix Valle Hablando Derecho Los martes a las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 ¿Qué tal? Amantes del terror de aquí de Radio Mix Valle Les habla su amigo Mahoma Ortiz Y los invito a ver en corto Donde cada lunes contamos anécdotas paranormales Historias terroríficas Y varios videos que te dejarán pegar a la sangre No te lo pierdas todos los lunes a las 9 y cuarto de la noche Y recuerda Dulces 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 Hola, hola, ¿qué tal familia mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Renic Y quiero invitarlos a todos ustedes A que escuchen A mis amigos de Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar La mejor música Y por supuesto Pueden escuchar también ustedes Así que ya saben mis amigos Un abrazo enorme para todos ustedes Que viva México Y muchas, muchas bendiciones A ver La mejor música de la zona oriente Suena solo aquí en Radio Mix Valle Hola amigos Pues eso es lo cordial de parte de su amigo Ricardo Bogart Los invito a que nos acompañen todos los martes A partir de las 19 horas En este espacio llamado Contacto Sonidero Síguenos a través de la magia de la tecnología A través de la radio de Valle de Chalco Radio Mix Valle 32.1 Tú también puedes ayudarnos Vamos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible Adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un valle de Chalco Más limpio y verde Ya es hora de sintonizar La mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas y más Solo aquí En Radio Mix Valle Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran mis amigos Solo que yo bebía más que ellas y ellos Y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 5557-055802 Lada sin costo 800-561-3368 Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Centro de Aprendizaje Desapego Contamos con 17 años de experiencia Ayudando a pequeños a ser integrales En la rama escolar y personal Atendemos problemas de lenguaje Conducta Discalculia Dislexia Etc A nivel preescolar Primaria y secundaria Apoyamos a los alumnos a aprender a vivir Y que respondan de forma correcta y exitosa En todos los ámbitos de su vida Nuestros horarios escolarizados Y talleres que buscan formar lazos Entre la escuela y familia Para así trabajar en equipo En el desarrollo de sus pequeños Nos encuentras en Avenida Hacienda La Escondida Manzana 5 Lote 3 Número 133 Teovillas Santa Bárbara Y también en Calle Abedul Esquina Colorín Manzana 51 Lote 1 Colonia Valle Verde Pueblo de Tlacacoyac Ixtapaluca Estado de México Contáctanos al 55 16 30 80 68 Sabemos que los cambios sociales La era digital y la pandemia Han acentuado más el desarrollo de estas limitantes Sin embargo Nuestros métodos cambian Con las necesidades de nuestros pequeños Por eso En Centro de Aprendizaje Desapego Construimos y transformamos vidas De vuelta ahora sí que estamos con unos colegas de Radio Biker Vuelvan a presentar Biker's Crew Rino Ray Robo Y el Robo Muchas gracias por la invitación amigo Felino Gracias a ustedes por darse el tiempo Ya saben que aquí es su programa Es su casa Radio Mix 32.1 Y el programa de Radio Felino A ver platícame ¿Qué es Biker Crew? ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó? Pues Biker's Crew es ahora sí que es Una agrupación de motociclistas Es el significado El podcast pues es un archivo de audio Ok Como tal Que muchos lo reconocen así como un programa de radio Pero pues el radio es como solamente a la estación de radio Lo que ustedes hacen pues podría ser que es igual un podcast Así nació el podcast como un archivo de audio Ok Se mandaba y listo En sí pues lo pueden encontrar ahí en Spotify Y también algunos clips en TikTok Donde sale el amigo Robocop también contando algunas anécdotas Muchas, muchas, muchas Faltan algunos clips también de Ray Cuando está ahí un pinche detronado Todo destruido Todavía en vivo Todo belicón Eso Esa que también ellos son tus colaboradores también de tu radio Pues sí ha ido cambiando mucho El hecho de que pues no solamente es una persona la que hace el programa No es un grupo de motociclistas Y va cambiando En sí Le mandamos saludos al pinche Gecko Saludos, saludos Es tu amigo todavía, ¿no? Lo frecuentas todavía, ¿no? Sí, bueno, vamos Creo que por eso no fuiste ayer Porque estabas con tu amigo el Gecko, ¿no? Lo que pasa, bueno, es que hay una historia ahí medio chistosa con el carnalito de Gecko, güey Porque entró muy entusiasmado a hacer el programa con nosotros Pero pues era porque se acababa de comprar una moto No sale miedo al agua, ¿no? Exactamente Y luego lo que estamos viendo es que mucha gente no sabe frenar con motor Nada más con el freno delantero, el freno trasero Y es donde se parten todas su... Miran, por ahí está su madre No saben, no hay mucha gente No, no saben, güey ¿Está tocado? Se le rompe la pinche banda, güey Sí, va Se queda sin gasolina, güey, también Pinche gente pendeja Luego confunden las fallas de carburador Con gasolina, mano Toma, mami Sí, bueno, sí Suele pasar, suele pasar Sí, suele pasar A ver, cuéntalo A ver, cuéntalo A ver, cuéntalo Sí, 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 cuéntalo No, pero yo tampoco sé Cuéntalo Cuéntalo Ah, es que un amigo que tiene una Rod King Ok Sí Es físico culturista el señor ese Y haz de cuenta que íbamos para allá para Clayacapan y de regreso Le había hecho la conversión a su moto Ajá De full a carburador Sí, sí Y pues el señor le empezó a fallar la moto Y dijo, no mames, el pinche carburador El pinche carburador Ya se puteó Sí Y pasaron, le pasaron gasolina Y que arranca, mano Que arranca la pinche moto Porque Curiosamente, pues los carburadores funcionan con gasolina, ¿no? Y esa madre, como no tenía gasolina Pues empezó a fallar el carburador Pero sí sabías cuántas personas A ver si no se la saben ¿Cuántas personas se necesita echar a andar una moto? Para echar a andar una moto, ¿cuántas personas se necesita? No, no, no No sé si no me la sé El dueño de la moto Ajá El que el mecánico El chalán del mecánico El chalaño, el chalán del mecánico Y el chismoso Sí, el que está viendo O sea, siempre cuando se quedan tirados en carretera Siempre está la moto, está el dueño así como que Pues qué le van a hacer Y el mecánico El que dice, no, qué es esto Y el otro, no, qué es aquello Y qué es esto Y entonces, este Pero toda la bolita rodeando a la moto No les ha tocado así ese tipo de temas Así le pasó Así le pasó Y eso más triste No, porque yo te pase de largo y te abandoné Ya la moto Sí, me abandonaste Sí, me dejaste Sí, sí Desgraciadamente que hay algunas motos que no las puedes sacar de puchón Porque se le rompe la banda Exactamente Exactamente De hecho, sí, echar una Este, aventar una Harley de puchón Sí, sí es peligroso, güey Porque puedes llegar hasta a reventar la banda Bueno, para empezar ¿Qué máquina traes? Una 883, unas póster Ahora, güey O sea, que nunca la has intentado sacar de puchón No No, eso no sale así, güey No, la neta no No, de pendejo No, no, güey Mejor le paso corriente O le cambio la fila así Si intentas hacer eso, se rompe la banda, güey Sí, porque, ¿por qué? Por el tirón, ¿no? Por el torque Que emite, se puede reventar, güey Como esas, esas, este, motos manejan mucho torque Entonces, a la hora de que tú, este Haces la acción de que haga combustible en el motor manualmente No tiene los mismos anclajes que una cadena Ok Una cadena se abraza Y la banda, literalmente, sí y no Como que está por encima, ¿no? Ajá O sea, lo que, en sí lo que hace Que la máquina jale Es la tensión que hay entre los sprooks Entonces, si tú intentas hacer eso Lo que vas a hacer es que se estrese mucho El sproc de adelante Y pueda brincar la banda Se atore y a la verga Te llamabas Exacto Y o sea, ¿cuántos kilómetros hay que cambiar De ese tipo de banda Los que traen ese tipo de máquinas? No, de hecho, no De hecho, no es por kilómetros La banda te puede llegar a durar hasta 8 o 10 años Dependiendo Ya casi no se les da mantenimiento Porque la banda es para eso Nada más es como una limpieza Ajá Una limpieza grasa O algo así por el estilo Pero en sí, la banda te dura años Ah, órale Años y ya cuando se rompe Pues ya Duró lo que tenía que durar Mantenimiento preventivo Bueno, mantenimiento preventivo Que esté bien Sí, porque cuando se rompe ese tipo de bandas Muchos le echan la culpa De hecho, a él se le rompió Porque se la navajearon Ajá Se la navajearon Algún envidioso Porque la banda no se veía en mal estado Y se veía el corte limpio El corte limpio O sea, ya la habían hace como un corte Para que siguiera rodando Y ya de repente No aguanto Con la tensión Ahora sí que con el torque de la moto La reventó A la verga ¿No hubiera pasado a más? ¿O sí, güey? Si te hubieras ido Si hubieras ido en carretera Ajá Sí, güey Porque se puede enredar esa madre En la llanta de atrás Amarra y fuiste Porque tal cual Sin la banda Pues se atora, ¿no, güey? Al final de cuentas Solamente ya no te da No, ya no avanza No, ya no avanza Pero si vas en una autopista Pues sí O algo te dicen Que es una víbora Como vas a recordar Ah, sí, es cierto Contando que iba empujando Un carnalito Ahí en la de Ameca Saludos Si me estás viendo Él echaba la culpa Que eran las velocidades Que no entraban Y ahí me ves empujándolo Ya en la subida de Ameca En la bajada Que se tiende Y yo venía con otro carnal Que iba grabando Y de repente Vimos ahora sí Que sin alguna cosa negra Pues alcancé yo a esquivarla Y ese güey Este que venía atrás grabando Pues se descontroló Y al otro güey Pues se tendió Una en la bajada Y me dice Oye, güey ¿Te diste cuenta? ¿De qué? Una víbora, güey Salió de atrás de la moto Y le digo No mames ¿Qué no viste? Que no entraban las velocidades Güey Le digo Pues era la banda Pero oye Pues de noche Y sin luces Exactamente Se confunde Si te la crees No, pero ese güey Por poquito Ya se iba a dar En la torre Y qué bueno Que no iba al reino atrás ¿Por qué? Que si veo una cosa negra Luego lo hago Abre la brasa La brasa En corto Y abre la boca Me lo pongo Pégueme aquí Pégueme aquí Pero soy unos mensajes De Juan Añate A ver Los saluditos Saludos desde Bogotá, Colombia Radio Motera Saludos, saludos Saludos a Danx Parker Que tranza pinche reino Un saludo carnal Con madre el video Y el audio Vuelto es Furia MC Saludos, saludos Dice ¿Qué más? Una leyenda El amigo Gecko Si todos lo recuerdan Con odio, güey Dani Marín dice No mal Robocop robando En todas partes Robando No me quemes, güey ¿Cómo que anda robando? No me quemes Rodando, rodando No, quiso decir rodando Ya la corregiste Se equivoca entre B y D No, güey Es que está medio pendejo Mi amigo Saludos a pinche Dani Marín La mamada, güey Saludos, saludos Mira a Luis César Brito Nuestro carnalito De Argentina Ah, saludos de Argentina Pero ahorita Anda en Venezuela Mi hermano, güey Saludos, viejo Saludos Eber Cepeda Dice Saludos carnales Muy a toda madre Ya hace falta Estar escuchando El relajo Anécdotas Desde San Cristóbal De Las Casas Chiapas Saludos, saludos A Chiapas Eber Cepeda Alias el matute, güey Saludos el matute Sergio Jico Alias el pinche El negro De Asabache, güey Que apenas le metieron Un pinche machetazo Y trae un pinche Rajadón de este pre, güey Ajá El mito, ¿no? Sí, el mito Porque no quiso Soltar la moto, güey Y prefirió Que le dieran Un pinche Machetazo Dice, ¿qué onda banda? Saludos al Rino Al Ray Al Robocop Y al Felino Se escucha bien el programa Muy bien Saludos, gracias, gracias Ahora sí que comenten Y compartan el programa Así es David Sánchez David Sánchez nos dice Saludos Felino De tu amigo Joker Vicepresidente de Greco En México Saludos al Joker Que ya próximamente Para el otro año Que es este Enero, febrero Va a ser su enchalecamiento Va a ser ahí en los pulques Los volcanes Así para que también Están invitados Este, ya los invité Ya te chingue Ya te chingue Ya que leímon dragón Dice saludos a todos en cabina Javier Gutiérrez Dice Saludos nena Saludos pandilla Fantasmas Chimalhuacán Capipeque A la orden Eso, saludos hasta Chimalhuacán Las tierras del guerrero Chimali El Samu dice Cámara piojoso Saluden al pendejo Del Samuel Y dile que ya Pase con Jorge Garralda Eso 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 Saludos Y pues bueno Sigan mandando Sus mensajitos Y compartan Ya saben Dale like A ver ahorita Porque el crew Vike el crew Porque ahorita No se Es activo En Porque Donde estaban ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver No pagaste la renta No pagaste la luz Este A ver Cuenta 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 Que cuenta Es que la neta Te voy a decir Lo que es Hacían programas de muerte No No había presupuesto Para pagar Eran para morir En el programa Lo agarraron Con unos cuadros De perico Al señor Lo que pasa es que Era un Un convenio Con varios socios Que estaban Haciendo La casa Distribuidora De Producción TV Pero El dueño El director Y todo el show Pues Lo asesinaron En su oficina Ah cabrón Le dieron cinco plomazos Y pues Instalaciones Dispositivos Cámaras Iluminación Todo se quedó Dentro Y pues Valió Madre Y pues Por lo mismo También el contenido Que teníamos Pues Valió Madre Tanto Intros Totinillas Fondos Y pues Bueno Estamos todavía En espera De regresar Aunque sea ¿Cómo se llama? Así Vía remota Ok Pues ahora sí Que no te aguites Y pues Puedes buscar Este En otro lugar Y a lo mejor Que te busquen Un patrocinador Que se mocha Andale Con el Ray El Ray Ya está Con todo O el seguidor Dependiendo 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 Exactamente ¿Y ahorita cuánto tiempo Tienes entonces De hacer este proyecto De Biker Crew? Puta ya lleva Bueno yo llevo Haciendo podcast Desde el 2005 Pero Biker Crew Comenzó En temporada De pandemia Entonces Funcionó Bastante chido El hecho De De aventar Las anécdotas Los chistes Teníamos hasta Como si fueran La mano peluda Contaban sus pinches Anécdotas De terror En carretera Ah si Están bien cabronas A mi me ha pasado ¿Tienes alguna Anécdota de terror? Si wey La neta Si aquí En la carretera De La Libre El avila Como para el avila Camacho Ahí se me apareció Una niña De la mitad Para abajo Nomás se le veían Las piernas Eso es raro ¿No? La otra mitad Está espantando En otro lado Pues quien sabe Pero ese día Me iba a ir a acampar Ya no me fui a acampar Mejor me regrese Este cabron wey No Esa carretera La libre De la que va Para Puebla Está bien chula Las curvas Es la de Río Frío ¿No? Ajá Pero de noche Digo que está ahí Está el pinche ¿Cómo se llama? Está un cerro Como que partida De la mitad Entonces es la que va Ah ya sé Donde está El altarcito Ahí es donde se apareció A esa niña Nomás se le veían Nomás se veía Como iba cruzando Y dije La madre No mira Nomás te cuento Y Es que la otra mitad Estaba arriba Viendo a ver Quien venía No la tenías agarrada Como copiloto Cabron Imagínate ¿A ti Ray Tú eres Ese tipo De ese pedo O se les ha subido El muerto Aparte De la muerta A él sí Se le suben las muertas Sí De verdad De hecho De hecho Sí Sí creo Sí creo en eso Sí me ha pasado He tenido varios Como encuentros Paranormales No precisamente En moto Pero así yo solo Ok Yo solo Y no precisamente En motocicleta Pero sí En otro tipo De cuestiones Yo sí Creo que sí Hay algo más ¿Pero qué te ha pasado cabrón? No quieren saberlo Cuéntalo No we La verdad casi No me quito el muerto De encima Juan Ramón ¿Lloras? ¿Lloras? ¿Todavía lloras en la noche? Todavía lloro en la noche Un poco ¿Te metes a bañar con ropa? Es muy deprimiente Sí te metes a bañar con ropa Sí me meto bañar Estoy sucio Estoy sucio Chillando en la pegadera Ríname por mí No ¿Y a ti qué te ha pasado A ti mi rino? Ah Es que volteaste No Robo ¿Qué te ha pasado No sé we Fíjate que Paranormales En el carro Nada más we Sí pues al final Sí en el carro Nada más Sí porque también Las carreteras También absorben Las energías malas ¿No? Porque tantos accidentes Que ha habido Este ¿Qué más? Pues almas en pena ¿Ves que hay que Cada rato en tres marias Cada rato se dan La masa Últimamente El diablo anda suelto Cabrón Sí está muy culero Ahorita Hace 15 días ¿Cuántos accidentes No hubo we La Yacapan Fueron cuatro Cuernavaca Y En todo Moreno Fueron cuatro Yo lo conocí como de Unos cinco años Y pues si te culero Porque piensas en esas personas Que Tú los ves crecer Que Que le echan huevos En la chamba Que tiene sus morras We Que ya estaba como que Animándose con otra Otra máquina No con otra morra We Oh ya Que salió a desayunar Pero ya no regresó Es el pedo Que siempre No sé si eres católico Cristiano Pero siempre hay que Inclinarnos nuestro rostro Con el de allá arriba Con nuestro criador Y siempre decir ¿Sabes qué? Si voy a llegar Me voy bien Quiero que me traigas Bien de regreso A casa Fíjate que bueno No También comentar Que tengan un chingo De cuidado Porque luego Solo anda en la pinche moto Y pues Se te hace fácil Una chenita O que Un anís mico We Cualquier cosa Un azulito Que te vaya pendejando We Te desinhibes muy cabrón We Ya de regreso We Te sientes bien poderoso Te sientes bien musculero O ray We O te quieren atropellar O te quieren atropellar We Lo que pasa es que Hace una semana We Hace una semana Atropellamos Bueno Pasaban volando A un compa Que traía una pinche cargo 150 Se pasó Un semáforo Ahí en el Charcotlagua Que en las torres We Ah ya Y pues una camioneta Lo aventó We Entonces ahorita Sigue muy grave Ese cabrón Este No solamente Tiene dos opciones We Y es este O sea Aliviana We O fallece We Entonces Está bien culero Pensar en banda Que conoces We Está entre la vida y el amor Si Es que después de la operación Va Se va a hacer ese pedo Entonces No estabas culero Si Así que Ese es el pedo We Que no le dan muchas pedazas de vida We Si queda Y si sale de la operación We Pues podría quedar como vegetal We Entonces Yo digo No Pues si We Uno también lo piensa Pero Yo lo digo Yo en mi persona Si llegara a pasar eso Yo pues sería mejor Si Voy a estar chito visitado We Que mejor Que merezco No Es que eso ya Es más suficiente El pedo Que en México No es por no tener corazón Es sentido común Yo creo En México En México todavía no se practica La eutanasia We O sea El pinche La muerte asistida Pero Y no es legal We Estaría chido Que Se pudiera ¿No? Ya de viejo No Si we Me quiero morir En la casa Es una Otra En la casa 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 Ya estás viejo We Ya 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 Un montón de enfermedades We Sufres mucho Pero A ti Que En dado caso Que Esperemos Que No vamos A Madre Pero A ti Este Es En la casa Ya Ya Madre Si Si En dado caso Tuviese Un accidente Que Que Falleciera A ti Que Bueno Que Que te quemaran O Que Te enterraran O Que Te la enterraran No No Es Que Que Me Cremaran We Sonar Romántico We Pero No Se Que Estar Un rato En casa We Ahí Se Urna We O Que Te Lleven A Dar El Roll Que Poco A Poco Te Vayan Sacando Tus Polvos Hay Un Video Muy Famos En Tik Toque Una Pareja Creo Que Su Hija Y Su Yerno Del Difunto Porque Su Papá Era Motociclista Y En Un Frasquito Va Regando Todas Las Cenizas De Las Carroqueras Que Va Viajando Y Está Chingón Así No Recordarte Pues Lo Que Eras No Imagínate Tu Brazo En Que 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 Me Creeme Que Me Si Te Innalen Con Coca We Andale We Sabroso Como El De Por La Libre Andale Si Le Es Un Concepto Que Tiene La Gente A La Que Le Tiene Miedo A La Muerte Si Es Lo Que Estaba Comentando Apenas Hace Rato Acá Al Valedor Que A mi Si Me Ha Tocado Familiares Cercanos Que Se Matan En Motos Otros Que Trabajando Igual Les Llega La Hora Pero Pues Yo Estoy En ese En ese Entendido Y le Comentaba Yo No Le Tengo Miedo A La Muerte Yo Si No Todos Los Días Yo No Salgo Con Ay Primero Yo Regresemos Porque Si vas A Regresar Regresa Si Si No No Regresaste Yo Me Quedo Con Lo Que Dejo Aquí Con La Familia Que Tuve En su Momento Con Los Amigos Que Hice Con Las Proezas Que Hice Si Si Y Yo Si No Si Me Llegar A Tocar Así En La Moto En El Carro Como Mucha Gente Muere En El Baño Cagando Exactamente En El Baño Se Muere Cagando Se Se Pujo De Mas Y Se Le Reventó Una Tripa Ahí Quedo Yo Concuerdo Mucho Contigo En En Este Medio Del Motociclismo Les Ha Tocado Ver Unas Chins Pero Bien Cabrón Así Que No Mames Te Quedas Hasta Mejor Ya Ni Fuiste Ni A Rodar Y Te No Pero Yo Concuerdo Mucho Con La De Robocop Y Ese Tipo De Conversaciones Que Estamos Haciendo Yo La Llevé A Cabo Con Un Gran Amigo Falleció Exactamente Hace Dos Años Se Estrelló En Su Moto De Pista A 190 Contra Una Kombi Pero Exactamente Un Día Antes Se La Pasó Conmigo En La Casa Arreglando Las Motos Y Ese Rollo Al Al Te Cagas En El Mono Y Ya Valió No Y Luego Tenía Chorro Y Va Salí Todo Líquido Por La Patas Ya Dije Ya Me Tomé Una Pastilla Me Dice Sabes Que Si Vamos A salir Te veo En Diez Minutos Ese Día Fue Lo De 1200 Sentimientos Públicos Una De Las Primeras Ahí En Paso De Cortés El Y Yo Nos Fuimos Juntos Nada Para Subir A Paso De Cortés Y Empezamos A Platicar Cuestiones De La Vida Y La Muerte Porque Tenemos Un Amigo En Común Que Lo Desaparecieron Y Jamás Lo Encontraron Y Ese We Empezó A Decir No Pues Yo La Verdad Yo Prefería Que Estuviera Mi Cuerpo Que Estuvieran Llorando En En Mi Funeral Pero Son Cosas Así Tan Tantas Tan Pendejas Que Estás Hablando Que No Sabes Que En Ese Momento Pueda Pasar Algo Ya Bajamos Ese Día Vimos Un Chingo De Accidentes Porque Había Ciclistas Motociclistas Y Hubo Un Chingo De Accidentes Ese Día O Se Andaba Suelto El Pinche Diablo Ya Regresamos Había Un Evento Exactamente Ahí En El Cuerpo Se Dobla Hace Como Un Chicoteo Cae En El Piso Las Piernas De Este Lado Su Torzo De Este Lado Lo Único Que El Mono Hizo Que No Se Desprendiera El Cuerpo El Casco Partido A Praticar De Estos Porque Pueden Llegar A Pasar De Cosas Es Nuestro Pan De Cada Día Es Una Seguridad No Si Pero Puede Pasar Es Como Hace Rato El Traigo Mi Chaleco Le Iba A Hacer Una Manchita Más Y Dije Y Luego Traía El Tráfico Dije Si Le Habiera Dado Piche Cachetadón Guajolotero Que No Lo Hice El Malo Eres Tú El Malo Soy Yo Y Aparte Iba Quedar Fichado Y Dije Mejor Y Le Dije Mejor No Tome Mejor Hubiera Sacado El Se Me Me Sigo Hasta Que Le Platique Dijo Imagínate Si No Me He Traído El Chaleco Pues Si Pero Es Un Señor Y Dije No Mejor Con Razón Le Metiste Un Cachetadón A El Para Saluditos A Ver Julio César De La Luz Una Marucha Para El Robocot De Camarón Con Harto Chile Kevin M Un Saludos Para La Musculoca De Ray Eso Ya te voy a contar La del gato Su pincha anécdota Del gato Cabrón No la he contado Entonces cuando la cuente Yo se las voy a contar Valiente Erics Dice Saludos Carnalitos De parte de Fantasmas Y Tapaluca Eso Saludos Saludos Mac Dice Saludos A la pandilla Recordemos Que tanto En la moto Como en el atado Tenemos Una pata En la cárcel Y otra En el panteón Así que Hay que ser puntuales Al momento De conducir Así es Carlos Brigante Dice Saludos A Ray De parte De Arturo El desertor Fantasmas Bikers Saludos Hasta Desde Tlaxcala A la bella Saludos Hasta allá De los fantasmas De Tlaxcala Oyes Aparte De la radio Estás en un MC Verdad A ver Que MC Es Cuanto los dos Bikers Tienes como cuatro Chalecos Antes de entrar A hacer eso De Bikers Ya tenía Varios chalecos Ahí Que justamente Entre Tlaxcala Si solo De la guamantlada No wey Ah si Que dijo Yo no fui este año Porque no Está cabrón Porque se avientan Los pinches Toros Pues esa vez Me fui con papus Hace como tres años Me dice Vamos a la guamantlada Yo pensé Que era una fiesta No se pone chido Ahí No no mames No sabías A lo que ibas No wey Pues antes No wey Ahí vamos No quédate aquí felino No espérate Y ya estábamos allá Wey Y yo Se me hizo raro Ver todas las calles Este con las mallas Wey Y dice Méntete felino Ahí voy de chingo Meto la patita Jarran el gato Lo avientan No cuando dicen Suelten los toros No cuando ven No chinguen A su madre Que me regrese Si pinche brinco Del gato wey De otro lado Pero la gente Eso es lo que le gusta La fiesta brava No que Ha habido accidentes mortales No pero Siempre Pero ya está Joder Ya está uno A la espera Espera Ya pasó la guamantlada Hay que ver Le pones agua mantlada Wey Accidente O torneada Lo que sea Ah como los videos Que vendían antes En los puestos De piratería De caídas mortales De jaripeo Tres O jaripeos Veintisiete No No pues Ya se hizo como más Una cuestión Biker Eso de la guamantlada Porque veo muchos Enchalecados Wey Todo Si Date cuenta Ya todo 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 Ya Es un evento Biker Si Todo Todo Por donde Mires Hay un wey Con chaleco Y ya un chingo De motos En una fiesta Patronal De un pueblo Y ya Ya se va haciendo También costumbre O varias costumbres Mexicanas Que ya se hacen Eventos Biker Si Ya en todos Porque luego También dicen Que luego Nosotros vamos a echar De la madre Que al contrario No pues creo que Hay que apoyar Siempre a los A nuestros paisanos Yo siento Yo siento que En vez de lugar De eventos Biker Ya lo ven más Como un negocio Que una convivencia Sinceramente Se ha perdido mucho La cultura En esos aspectos O ya lo buscan Más como pinche Pandillerismo Wey Por ejemplo Cuando usaste Lo del día De muertos Tú no ves a gente Con casco Wey Tú los ves Con máscaras Wey Y es un Puto desmadre Wey Y otra respuesta Desde antes De noviembre Wey Le puse barba Wey Ya quítate Te voy a poner Rastas Wey Y en esa Rodada Que es la Rodada del terror Wey Que si es del terror Wey Y aparte De ahí se viene La pinche cacería De motos Exactamente Por eso Yo creo que Ya se viene El 24 Si wey Ya se viene El 24 Si Entonces Pues se va Se va a poner Chingón Por favor Lleven sus Cosas legales Sus licencias El año pasado Wey Fue que hasta Una pinche moto La quemaron Wey No El pendejo ese Le estaba acelerando Ya sabes Empezó a comer A quemar llanta Wey No se si calentó El mofle No se que chingados Calentó Y se prendió de adentro Y a la verga No la pudieron apagar No hubo poder humano Pero es que a lo mejor Dijo ni pa' Dios Ni pa' el diablo Es que lo que ¿Sabes quién si? No es que lo que no saben Es que era Ghost Rider Ah si El Jesucristo El Jesucristo Si la hubiera apagado Si Y si van a ir ahora En este año A la del terror No 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 Nosotros no hablábamos Ese tipo de cosas Es que Perdón Tus hijas Yo no Yo me he grabado Pero no Tampoco no fui Wey No Estaba bien cabrón La serie de la moto Creo que estaba descompuesta Dijo que estaba desvielada Y dije no Lo bueno que no fui Porque si no está cabrón Es el Miguel Martínez Ah no Este Fredo Ortiz Es el de la orilla Miguel Martínez Dice Un saludo banda Saludos Panteras Biker Saludos por parte de la familia Panteras Biker Saludos Panteras Saludos Jen Sánchez Manda saludos a todos Mauricio Pérez Martínez Dice Saludos Brothers Ar buen Ray Al Rino No dijo Que poca madre Bueno yo Que traza carnal Saludos Carlos Brigante Dice Saludos Ray De parte del desertor Otra vez ¿Quién es ese desertor? Ah Ahí está Un par de Enrique Martínez Yo ya sé quién es Enrique Martínez Dice Saludos banda Strongs Mimoso Mimosin Uresay Saludos Kike Saludos a Tabena Muy bien A ver Este Pues platicanos Felino Acerca de Ese desmadre Que pasó En Pachuca Ah pues lo que te iba a decir Porque ahorita hubo un video Muy viral De que una Para empezar En un contingente Tienen que respetar Las motos Los automovilistas Cierto o falso Las motos a los automovilistas Los automovilistas A las motos Los automovilistas A las motos Pues es que tiene que haber Un ambos ¿No? Ambos Siempre debe haber Un respeto No haya contingente No contingente Debe de haber un respeto Siempre Y entonces hubo un video Muy viral De que Pues estaban En contingente Creo que fue En Real del monte Real del monte Cabina real del monte Hidalgo Entonces este Yo siento que este Automovilista Pues esperó Y se llevó Al de la moto Pero si Si ven el video Ahorita en un ratito Más lo vamos a pasar Que estuvo Pero bien criminal Por encima Y eso fue Intento de asesinato Si Si En activa de homicidio En activa de homicidio Exactamente No sé No es bueno Quien sabe Si lo agarran Al que traía el carro No lo agarraron Pero estuvo Pero bien cabrón Pues ojalá Y lo hayan agarrado Y lo metan a cana Y le den una retroverguiza Pitiza De las dos Para quien no haya visto El video Hola de Escoba Tal vez Todavía no esté En circulación Saludos Estaba Un contingente Estaban esperando Del lado derecho Estaba todo el carril Ocupado Pero se ve que no pasan Más autos Se ve que ya Llevaban ahí Un pinche rato Un pique Un automovilista Como que se desespera Empuja al wey De la moto Pero no solamente Lo empuja Sino que Le pasa por encima Si Le avienta la pinche moto Y le pasa por encima Al cabrón Le pasa por encima Las llantas Al casco Ese güey Trae como Un pedo Así como De su mandíbula Fracturada De que está así No mames No mames ¿Qué? Ahí está el video Para que lo vean Del chaval Si lo vuelvan atrás A repetir Si se ve tétrico Para que lo vuelvan a ver Pero hay algo Un detalle Que al cuate Este Al atropellado Estaba esposado En la camilla ¿Por qué? Si él fue El afectado Ajá O sea Pero pues es que A lo mejor tenía T7 penales No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos Mucho acerca de Porque nada más Se especula De una sola persona Que dice No pues es que Tienen este carnal Esposado Y más aparte Pues un tráfico De influencias Ahí Que dejaron Libre al conductor No nos consta No nos consta Pero si es así Que poca madre Exactamente Porque el chavo No podía ser atropellado Si se ve Cabrón El puto video Donde si le pasa Las dos llantas Le pasó todo El pinche carro Por abajo Pero si estás viendo Un contingente De más de ¿Cuánto te gusta Hay unas 50 20 motocicletas? Más o menos Mejor espérate A que pase Todo el contingente Y ya después Ya puedes rebasar Es que vamos A lo mismo Desgraciadamente La educación vial En México Es una mamada Es una mamada El ego Le das una itálica A un cabrón Que no tiene educación Pues es que Son muchos factores Exactamente Son de las veces Que dice Tanto el motociclista Como el automovilista Siempre van a tener En todos lados Siempre va a haber Como motociclistas buenos Como motociclistas malos ¿Por qué? Pues de ambos Porque hay veces Que yo si me he pasado Algunos semáforos Porque sé que En ese lugar Te pueden asaltar Y te pueden quitar la moto Que bueno Yo pensé que iba a decir Soy puto Sí Fuera del aire Tal vez Pero Pasan cosas Que dices Yo sé que este semáforo Está la pinche rata Está la pinche lacra Prefiero Ahora sí Que pasarme por un lado Y con calma Que esperarme A ella Que me fuerzan Pues es que es el típico Yo sé que está mal Pero pues ¿Qué puedo hacer? O sea O me espero En el semáforo Para que me roben O me lo paso Y me gano Una pinche infracción Es como si yo les preguntara Ustedes son de las personas Que filtran Entre carriles O no ¿Sabes qué parece? Es más por nuestra seguridad Porque nunca falta Una pinche carambola Que dice Que el que pega Paga Y entonces Tú vas atrás del carro Y llega otro Otro loco En el volante Pues es el que Te hace cagada El pedo es cuando El tráfico va fluido Y se van metiendo Cabrón Ah sí Eso está de la verga Pero ¿Qué te crees? Que ya lo sabe Ahora que Por decir Yo tengo allá A mi novia Que vive en Chicolapan Saludos Este Rojita Te mando un beso Hasta allá No te pongas Tranquilo Este ¿Qué te crees? Que cuando voy para allá Ya este Ya los motociclistas Ya hacen su carril imaginario Y ya mejor Los automovilistas Mejor como que Te dan el O sea Mueven tantito la dirección Para que no los vayas A volar un espejo De hecho O sea Es lo chido Que ya la gente Que ya sabe Que transita mucha moto Por allá Y ya este Un carril Pues ya empieza a hacer Este Se hacen a un ladito ¿No? Que está chingón Si pues de hecho Yo he visto varios videos De diferentes países Del mundo En donde Hasta en las casetas Una caseta es exclusiva Ya para los motociclistas Si claro Los carriles Están más abiertos Precisamente Para el motociclista Pero es como te digo Mientras que la educación En México No cambie Te vas a seguir Encontrando A los mismos Y que no aquí van a cambiar Que les invientan El carro a las motos Y los mismos Pendejos Que en Tres Marías Hacen su cagadero Y que por culpa De ese tipo de gente Nos tachan a todos Con todo respeto Y se Y se Se enciende El automovilista Si no pues es que Todos son iguales Y es que bueno También Ya está Hay normas Wey Se crearon nuevas normas Que van a entrar Que van a entrar en vigor Acerca con respecto A niños menores De 12 años Wey Traen a toda la Una pinche mortónica Wey Puta pues es que Yo llevo a mis hijos A la escuela Y yo dije Puta madre Pues que responsabilidad También la tuya Un enfrenón Y chingazo El chamaco O ya les dan las motos Para que se vayan a la secundaria O a la prepa También wey Ese es el pedo Y ya también No pueden traer Su pinche casquito De vacinica Wey Ya tienen que traer Un casco Cerrado Ya ves Ya ves Por eso no voy a la ciudad Wey Si si Ahorita que dijiste Si porque solo aplica Para la secundaria Imagina que casco cerrado Si este cuate El que atropelló Me había traído Un casco así Como tipo de Tres cuartos De nuez Así lo despedorra De la cabeza Lo mata Si Y ahorita que cascos Para que aguante Bueno Ya aguanto este chingazo Pero que casco Recomiendas tu Que compre la banda Si quiera Uno de americano Uno de antivalas Wey No 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 Me han tenido uno en facebook De antivalas Para Se prepara una bala Wey Osea que tipo de cascos Recomiendas saber Cerrados y Certificados Ah el integral El casco El llamado integral Porque Ni siquiera Me llama tanta la atención Un abatible Wey Porque pues también Se puede hacer cachos Wey De hecho Mi cuate que se mató Era abatible su casco Y se partió a la mitad Pero imagina Es un putazo Es que pierde 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 estructura Osea La estructura no es tan fuerte Como el casco integral El abatible El domingo En Tlaxcala A ver si vamos a poder Porque ahorita Ya tenemos Este Ya tengo la agenda Ocupada Dice Ometo el biker Saludos Felino Ya no tire Ya no tire las motos Hoy dale Porque si No va El turo lo traes Un aborte X300 Que me la presen Y Y me cae a 10 kilómetros Por hora Neta No estamos cabrones Tenampi Tenampi México Dice saludos Banda de sus carnales De Tenampi MC Saludos Saludos Mimosin Dice Felino Dice el cuchillo Que te mandan un beso En el peyoyo Y el jaciel Dice que en el yoyo No pues Bueno Cuando se pongan de acuerdo Pues ya Le manden el beso Dice que Saludos A los invitados Se parten el mimoso Aceite Dice saludos 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 Dice saludos Desde la ciudad Del este Paraguay Tenampi Tenampi Dice saludos Rino A tus bros De Tenampi Ya los saludé Madre Pinche viejo Mamá El carranito de alegrías Al soldado Para que Es más Es más y amplio Mac Dice Mi opinión En si todos Hiciéramos Lo correcto En educación vial No existiría Demencia vial Tanto motociclista Como conductores Exactamente De latas Son faltosos Fer Boris Saludos 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 También el Robocop Aunque Ya no nos salude Uy A tu papá Se los saludo A tu papá Boris Mac Dice Saludos A cabina De parte De Mishi De Fantasmas Bikers Nesa Eso Pues bueno Hasta aquí Ya son todos Los comentarios Pues vamos a mandar Lo que es Este Biker Club Podcast Vamos a mandar Tres videos Tres videos Pero ahorita Vamos a mandar El primer video Para que la banda Lo que no sepa Y ya para los que saben Vamos a mandar El video De Ahora si que Tu estación de radio De Biker Pro Así que Córrelo Hoy vamos a estar Hablando Acerca de mitos Leyendas Y realidades Con respecto Al motociclismo Y muchos hemos visto Si te gusta El pinche motociclismo Si te apasiona Te ha llegado Ese tiktok Te ha llegado Ese video de facebook De youtube Donde te dicen Que Le atrapasueños Que las campanas Que lavar la moto Que Sarta de mamadas Con respecto A Salir a rodar Mi mamá dice La verdad es que No lo creo Otros dicen No lamentas que si Y a mi me regalaron Mi campana Y sales a rodar Pero todo eso Cada Cada cabeza Es un mundo Y cada persona Pisa de diferente forma ¿No cabrón? Entonces es desde El hecho de que Si lavas la moto Va a llover cabrón No se quien haya lavado La moto Porque seguramente Hoy llueve No mames Es que eso si es cierto Te lo juro Apenas me paso una semana Yo trabajo hasta Linda Vista Entonces me toco Que lave la moto La La deje Perfecto Chula Chula la deje Y cayo un aguacero Horrible Pues deje se inundó Todas las Zaragozas Quedo inundada Toda Linda Vista Quedo inundado Y Chicoloapan Todavía peor tantito Cabrón Mames así me paso Que fue cuando Ah pues un día Antes de ir a Guamac Claro El domingo pasado Empece a lavar la moto Acá chingón Todavía hasta la enceré La termino de lavar Y a la verga El pinche diluvio Bien culero Lo bueno que tengo Una carpita ahí La de acá abajo De la carpita Y aún así Se ensució la madre Pero no se Si es como que La danza moderna Para invocar a Claloc No se que mamadas Pero ya sea el carro La moto Los lavas ese pinche día Y llueve bien culero Fíjate Y es algo bien cagado Porque No se wey A mi me ha pasado De que tienes A tu máquina Ya sea Una moto O un auto Y les Les das ese cariño Wey Ese cariño Tan cabrón Wey Ese amor Que hasta la hora De venderlos Wey Te hace alguna chingadera O que sabes Que cualquier cosa O que le dices Algo feo Wey Se pasa de verga Wey Y eso si es cierto Wey Eso si es cierto Exactamente Dices Le hablas mal A tu moto Le hablas Este Dices No esto Que es lo otro Que quien sabe que Sales a rodar Se te poncha El chicote O te tiran O te tira O te tira Exactamente O te caes O te caes Algo Algo le ha de haber Dicho a la moto Ah Órale no Yo creo en la mañana Le ha de haber pateado La llanta Órale culera Arranca La curva De fácil Te voy a cambiar Le habrá dicho O te voy a cambiar Te voy a tirar Ah no te voy a cambiar Órale va a cambiar Vas a ver como Su moto le dijo Te voy a arrancar Pero la mano Tal vez te quedaste Un poco picado Con la plática O las anécdotas Que se contaron En este episodio Así que te invito A que pases a la descripción De este video Y aquí encontrarás Tanto la versión completa Online Y la descarga directa Así como nuestros medios De contacto Por si te gustó Este desmadrito Y recuerden Que yo soy Rino Y afortunadamente Ustedes no Sayonara Hoy vamos a estar hablando Acerca de mitos Leyendas Y realidades Con respecto al motociclismo Y muchos hemos visto Si te gusta el pinche motociclismo Si te apasiona Te ha llegado ese punto A ver Ya estamos de regreso A ver este Ahora si que estábamos Hablando de La lluvia Los mitos Los mitos Leyendas Siempre pasa Desde que Desde que el hombre es hombre Desde que el hombre es hombre Y tiene su moto Y la lava Bien chingona Y queda bien chingona Y bien pulidito Y cromada Dos horas de pinche mantenimiento Cuando le das la tercera vuelta A la moto Y ya ves que ya todo está Brilloso chingón Dices Ya quedó la moto Con la primera gota No mames Si Empieza No mames Y limpias Tal vez cualquier cosa Otro chinga Su madre Empieza a caer En la tormenta O nunca te falta Que por decir Que dices Ya se quitó Chinga su madre Nos jalamos Y valió Y valió madres Adelante Puta aguacerazo Hasta las pinches calles inundadas Ahorita con eso Que ahorita ha habido Muchos baches Hay que tener un poquito De cuidado más Porque Los rines no salen Tan baratos No Y sobre todo En las inundaciones Porque yo si he visto Que mucha banda Se nos trae al agua A la cordera Se nos trae al agua Y se avientan O se van al hoyo Y chingos Guaso madre Se cayeron ya Ahí quedó Fíjate que En ese En ese programa En ese clip Estábamos hablando Acerca de De que Parece que Tu máquina Tiene sentimientos Sí Celosa más que nada Porque Hace cuenta que Lo que le decían Pues al Revol No de seguro Este güey le dijo Chinche moto Ya te voy a cambiar Y que lo tira Entonces Yo también Cuento en la anécdota Donde Pues iba a vender Una moto Una itálica Z150 Z150 Y digo No mames En esta moto Nunca me caí Y antes de entregarla Me metí un chingazo Entonces Eso es Algo que yo Si tengo personal De que no No le hablo Al Feo Y no digo Cuando los voy a vender Cuando voy a vender Una máquina No hablo con Con tu moto Al respecto No 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 Oye Te voy a vender No A ver Llega el señor Para su moto Enfrente Ah que la vas a vender Cállate No te escuches No te escuches No es cierto mamacita No no es cierto Está loco este Está loco Le tapa Le tapa Sí 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 Pero si suele pasar De que Porque Luego ya empiezas A querer vender Tus máquinas Se putean Te dejan No güey O cuando llega O sea O las malas envidias Que te envidia Oye Eso es un factor También muy principal Las envidias Causan muchos defectos En ese pedo Sí Yo sí creo en eso Ah ya ya Eres chamán No de catemaco No Pero fíjate Que sí pasa Sí pasa eso De este Muchos Muchos dicen Que son supersticiones Pero a mí Sí me ha pasado Varias veces Ya la lavé Quedo chingona Vámonos Para el otro día La prendo Y no jala Es que le dio gripa Y no prende No güey También se enferma No quiere salir la moto Es que luego no quiere salir No dice que se enferma No quiere salir la moto Yo tuve una anécdota Volvemos al tema De los accidentes El Tres Marías Hace como dos años Que chingos de motociclistas Se mataron Ajá Ese día íbamos a salir Con un grupo de amigos Tenían sus triciclos Y todas las motos Estabamos en la casa Club En ese entonces En otro motoclub Para no mencionarlo Este... Nada Quémalos 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 Abra cadabra Patas de cabra Ya con eso Ah tú sabes Quién eres Sí Este... Y entonces Este... Todas las motos Se pusieran como que en plantón Y no querían salir Íbamos a ir Exactamente a Tres Marías No... Y los triciclos No querían arrancar O sea Cómo... Cómo te cae el 20 Si llegaste rodando De tu casa A la casa club Exactamente Para salir Y todas las motos No quisieron Este... Salir ese día Pues bueno Ya le decimos a la banda Pues mejor hacemos La carnita asada Nos llevamos a la azotea Unas... Unos drinks Unas chelas Y la cotorreamos a gusto Pues así pasó Y un güey sacó Toda la pantalla De su sala Y vamos a poner este... Porque esos güey Son muy futboleros Y dice Güey Venganse para acá Ya vieron lo que hay Dice que Un accidente En Tres Marías Tingles Y por arte de magia En la noche Pues ya vámonos Arrancaron O sea Y les digo Ya ven cabrones Le dicen que uno está loco Si güey No 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 salgo Porque no salgo Porque presenten las cosas Yo soy bien Bien fiel creyente De que Luego te avisan No Que no O no quieres salir Ajá No quieres salir Porque va a pasar algo Los demonios Dice Rafael Panglos Saludos Felino Nos vemos en el aniversario De Simbiosis Radio Eso Para que también Este Va a haber un aniversario Que nos mande Mándame un mensajito Ya sabes carnal Por la página Felina Mis rodadas Para llegarle A los invitados Y vamos a tener Toda la banda Motera Y creo que les gusta Les gusta el punk Y les gusta el punk Y todo Se desmadre Yo soy puro Benito Yo puro peso pluma Maestro Ro Saludos en cabina Muchas gracias Maestro Ro Y ahora si que pues Me da mucho gusto Que hayan venido Que se hayan dado Su equipo aquí Y cuando quieran Volver a la segunda Vuelta Igual están invitados Como MC Porque ahorita Venimos como Colegas de radio Pero también Cuando quieran Venir como MC Si también Le mandamos saludos A Musculero Ray En página de Facebook Está con el Musculero de Ray Estamos haciendo Producción de fotografías Ahorita me recuerdas Que tengo que mandar un saludo Este Musculero de Ray Estamos haciendo Fotografías Para Río Frío En la curva De él Se adueñó Llego como Motorchista Y se adueñó Ahí todo O sea que Casi como De las gallas De la Pasando el tercero partido Pasando el tercero partido En su grupo En esa curva Estamos ahí ¿Qué cobran las fotos O son de Agrapa? Ah pues es que O es voluntario Ah pues es voluntario La cooperación También hay que pagar La reina Para sus Para sus cámaras Hay que hacer La cooperación Para pagar Sus cámaras Que no nos graban Para que regrese Que no nos quiere Apóyennos Somos chalanes ¿Cuándo va a regresar A ver otra vez? Cuando salgan Cuando salgan A rodar Ahí a Río Frío Que se tomen Unas fotos Y que le paguen Aquí al Musculero de Ray Y ese güey va a estar Y entre más se junten Donando las nalgas Digo el dinero Para que salga Para que salga todo esto Exactamente También el domingo Hay unos arrancones Ahí en San Buenaventura Y en San Buenaventura Y en San Buenaventura Arrancones de pelos Arrancones de pelos Ahí va a estar Guzmán De hecho el cual que lo organizó El que organizó Creo que sí Unos arrancones Sí En San Buenaventura Va a haber unos arrancones A partir de las 10 de la mañana A las 4 de la tarde Eso Para que ahora sí Que vayan todos Le caigan Vamos a andar El musculador de Ray El Rino El Robo Y más que nada Y pues ahí te vamos a mandar El último video De Biker Crew Podcast Para que también lo chequen Y ya con este Nos despedimos del programa Va que va Eran dos tipos En una moto Sin casco Con mi corte No es este corte El de ¿No? Este Y pues más o menos Hasta sientes la mala vibra O sea yo así lo digo Tal cual yo Este Le decía a ella Así como Que yo me di cuenta De que estaban como que buscando ¿Iba ella contigo? Ella iba conmigo Ok Y de hecho ella iba platicándome Así muchas cosas Y yo hasta iba Como calmado Serio Porque justo los iba viendo Entonces Llegamos casi al metro Canal de San Juan Y pues vieron a una persona Que estaba justo como aquí El amigo Gecko Rino Ah Rino Perdóname Rino Con su celular así de fuera Y pues estos cuates pasaron Lo agarraron Y se fueron Entonces Pues tratamos de seguirlos O sea Mucha bandita Como que me tiró Porque me decían Ah pues cuando los ibas a alcanzar Y demás Honestamente Pues yo no quería alcanzarlos O sea yo como que Dije si puedo hacer algo Pues me aviento Pero la verdad es que tampoco Me voy a poner Es arriesgar mucho Exacto es arriesgar Y pues sobre todo A lo mejor si vas tú solo Pero pues iba yo también con ella Y dije No me voy a arriesgar A que estos cuates Traigan algo O se pongan mal Por un celular Entonces pues ya lo seguí De repente vi una Este Una motocicleta Que traía unas luces Pensé que era una patrulla Empecé a bajar la velocidad A ver si me alcanzaba Y la moto se fue Entonces ya Cuando avanzamos más Pues ya los perdimos Y todo Pero pues básicamente Fue eso O sea Este Justo ellos iban viendo Quien era el bueno Vieron a la señora Le quitaron su celular Y escaparon Y pues grabé un poquito de eso De hecho Este TikTok lo subí también Pero me lo bloqueó No manches Si que porque incumplían Las normas Inapropiado Si Es contenido inapropiado Si si exacto Para no ubicar a la rata Andale Yo creo Víctor tenías ahí A ver perdón No yo sobre Lo que decía Es que luego la banda Se pone Ahí dicen Que el ladrón No se No hace No se hace Hay banda que Y luego en moto Tú ves Cómo van a seguir En la pendeja Y los morros Ven así Dicen A qué hora Alcanzas Y vas Bueno van en moto Vas caminando Vaya hasta En el carro Viste un montón De gente que va así Y nada más pasan Y fuga O sea Cómo la Entonces también Yo creo que Para qué bloquean El video Si es Informarse De que Pongas al tiro Tal vez te quedaste Un poco picado Con la plática O las anécdotas Que se contaron En este episodio Así que Te invito a que Pasa la descripción De este video Y aquí encontrarás Tanto la versión Completa online Y la descarga directa Así como nuestros medios De contacto Por si te gustó Este desmadrito Y recuerden Y recuerden Que yo soy Rino Y afortunadamente Ustedes no Sayonara Eran dos tipos En una moto Sin casco Con mi corte Eduardo Verdi Saludos carnales Eduardo Verdi Saludos Al compa Rino Y yo que wey Soy tu Tu peores Nada O que chingos Dormimos juntos O que wey Vas a ver Te voy a ver wey Te voy a ver en tu casa No no es cierto El ultimo El saludito Dice Tenemos A maestro Rod Dice saludos a todos En cabina Eduardo Verdi Igual le mandamos saludos Saludines wey Y mayafama Dice saludos De la eterna primavera Morelos Desde la eterna primavera Morelos Si sabes donde Si obicas Pues ahora si que Muchas gracias Por haber venido Aquí al programa Al contrario Muchas gracias Por invitarnos Y soportar Las pendejadas Muchas gracias Gracias carnal Y pues recuerden Que todos los viernes El programa de radio Felino Mis rodadas A las 8 de la noche Y ¿Tienes redes sociales? Pues un chingo carnal Estamos en todos lados Como Bikers Crew BikersRW Estamos en Tik Tok Mayormente En Twitter Que ahorita ya es X Estamos en Instagram Y por cierto En Colombia Hay retransmisiones De todos los programas A las 7 Colombia A las 6 Ciudad de México Entonces Hasta OnlyFans ¿De Panza? ¿De Panza? ¿Salen tan grande? ¿De Panza o de Panza? De Panza De todo Para que tenga su programa De radio No güey Es un trepazo Enseña su panzanoche Bueno pues despídete Mi amigo Robocop No pues ya saben Chavos Ya cuando regrese el señor Pues ya ahí nos vemos Para echarles madre Ya también Ya cuando el señor Tenga estudio en forma Ya lo invitamos Está cordialmente invitado Va a ser el primero Ah órale Como padrina entonces Ándale Ya llevas tu cooperación Voluntariamente a huevo ¿De cuánto estamos hablando? Unos 5 5 mil Cartones Unos 5 mil pesitos El musculero Ray Musculero de Ray Muchas gracias El programa es todo Muchísimo En Facebook En redes sociales El musculero de Ray Estamos en OnlyFans También como el musculero de Ray O el Robacurvas O el Robacurvas Exactamente Me dueño de las Robacurvas Me dueño de los terrenos Ahí estamos para Para lo que sea Pues bueno Pues el otro viernes Nos vemos Con un invitado De lujo Porque también Aparte del motociclismo Muchos usan unas botargas En forma de conejo Ah ok O sea que va a venir Un este Un carnal biker ¿Un conejo biker? Como hay Ahorita estábamos hablando Saludos al buen mozo Que es el conejo bueno Va a venir Su doble Que es el conejo malo A lo mejor Ya muchos ya lo conocen Que siempre Se cuenta como La sonrisa del guasón Siempre trae su Su cara de conejo Y va a venir Ese carnal El próximo viernes Así que lo vamos A dejar en suspenso Para que se conecten Yo conozco a Bad Bunny Nada más Yo pensé que Ah ya me echas A perder La sorpresa Ahí está ya lo dijo Miren ese carnal El siguiente viernes Y que tengan bonitas Ciencias patrias Nos vemos El próximo viernes Que es 15 de septiembre Recuerden que Algún consejo que les des Recuerden que yo fui reino Y afortunadamente Ustedes no Sayonara Ah pues Tomen mucho Pórtense mal Y no agarran la moto Cuando andan en pedos No No y Pues nada más Si pueden estar En un harem Mejor Eso Pues bueno Cuando estamos viendo Recuerden El canal de youtube Felindo mi rodadas La página de facebook Como Felindo mi rodadas Y en tiktok Felindo mi rodadas Así que cuídense mucho Y buenas rutas Para los que van a salir Este fin de semana Y más con la novia Así que Nos estamos viendo Bye bye Con la mochila